de Isaías Daniel Luna, que es un delincuente que asaltó, junto con otros, a una familia de barrio Urca. Pero, claro, los vecinos se dieron cuenta o vieron algo, avisaron a la policía, cayó una patrulla policial y el resultado de esto fue que este delincuente apareció después muerto con un tiro en la nuca. El padre admitió que su hijo andaba en malas juntas, pero que no iba armado. Pero que lo asesinaron y le plantaron un arma. Claro, eso es lo grave, que justamente el chico tenía un disparo en la nuca y le plantaron un arma. O sea, que hubo todo un operativo de encubrimiento, más o menos como lo fue el caso de Blas Correa. Bueno, lo curioso del fallo que hoy se conoció es que esa persona, ese policía, que fue el que lo mató de atrás con un tiro en la nuca, recibió una condena de un año y seis meses. Y los que recibieron mayor condena fueron los que encubrieron. Estamos hablando del comisario Aguirre, que fue absuelto por mayoría, se ve que no participó en esa trapizonda. Otro comisario de apellido Benca, con dos años y seis meses. Del Valle Colella, con tres años por mayoría. De Carranza, otro policía, por tres años. Lo mismo que Tabárez, Navarro. Pero ahí el tribunal entendió que el policía no lo quiso matar, porque si no es una pena existente para el homicidio. No se entiende realmente, ¿no? Bueno, los delincuentes condenados son Araya, a tres años y ocho meses, y Muñoz, otro delincuente que lo acompañaba a este chico, a tres años por unanimidad. Bueno, el que intervino en esta última audiencia que llevó adelante la parte final fue el fiscal Fenol, que decía esto. Decladar con mayoría a Ariel Esteban David, de condiciones personales ya relacionadas, autor del delito de homicidio con exceso en el legítimo casillo de su cargo y en la legítima defensa de la cero. La tira el 24, el 54 y el 75 y el 84 de conto penal, con sobrande de hecho 15, con decado también al final y en el 13 de prisión. No, 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 no. No, 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 no. Un año de edad que mató a un chico. Así quiere la sociedad y hace la sociedad un año, un año de daño. Con excepción del suboficial Aguirre, en relación aquí en el tribunal, ya se juró popular junto con los jurados técnicos, con los jueces técnicos, lo han beneficiado por la duda, por no tener por acreditada su participación en el hecho. El resto, todos y cada uno, ya sea los sujetos que ingresaron a robar a la casa de la familia Arias, cuanto el policía David, que disparó en contra de Isaías Luna, cuanto los policías que participaron del encubrimiento posterior, fueron condenados con penas que van desde los 3 años y 8 meses de prisión para uno de los autores del robo, a penas, en el caso de los policías, en todo caso de ejecución condicional por el encubrimiento. Y todas, notablemente, mayores a la condena que recibe a David, a quien, como se le atribuyó la acusación, actuó en exceso de una legítima defensa. ¿Por qué es menor la condena de él? Porque lo que se le atribuye es la culpa, la imprudencia, la negligencia en el obrar. En cambio, al resto de los policías, lo que se le atribuye, por lo que han sido condenados, al menos en primera instancia, es haber actuado con intención, con dono. En infractores primarios, sean o no policías, la pena de un año y seis meses, como este caso, resulta razonable, más allá del pedido de este Ministerio Público. La historia del delincuente muerto son los que reaccionaron, el papá y la mamá, ¿no? Les pareció que la condena era insignificante, ¿no? Para alguien que mata desde atrás... Claro, pero habría que conocer, yo no conozco el caso, técnicamente no por el final, pero por lo que dijeron recién los entrevistados, el policía no quiso matarlo, actuó en legítima defensa, se excedió en el uso de legítima defensa de terceros, dice, o sea, no de él, sino de la familia ahí. Bueno, pero acá está el punto, Jorge, que el chico no estaba armado a tal punto que le arman la causa plantándole un arma, el chico se le pone el arma en la mano derecha y el chico era zurdo. Sí, por eso, pero esa gente está condenada a tres años de prisión por encubrimiento, por haber armado la escena, con dolo y todo eso como lo explicó recién. Ahora, el que lo mató, el que lo mató, parece que no formó parte, no sé, parece, estoy viendo por lo que decimos ahí, yo no conozco la causa en profundidad, pero habría que ver técnicamente eso, o sea, vos decís, no estaba armado, pero bueno, por eso no sé cómo se explica la legítima defensa, en el juicio habrá salido así. No, no solo que no estaba armado, sino que tampoco corría en riesgo la vida del policía, porque esa es la otra, vos decís, bueno, me apuntó y yo no sabía que el arma que tenía era de juguete, no, ni siquiera eso, por eso no se entiende. Mariana.